Debajo del cañón se entierran muertos, debajo del cañón de un río azul Se dice que en las noches del desierto parece un blanco espejo de la luna y su luz Y sobre el grave espejismo se mueven miles de espectros de arena de nieve Muerden sus dientes al cielo que viene sus blancos huesos de luz Todo el desierto le canta a la luna, cactus y piedras, reptiles y dunas Fósiles sordos de piedras de algunas eras que lejos están Debajo del cañón caba el viento, debajo del cañón se escurre el sol Un viejo caminante del desierto desciende el disparejo Y sobre el gran espejismo se mueven miles de espectros de arena de nieve Muerden sus dientes al cielo que hiere sus blancos huesos de luz Todo el desierto le canta a la luna, cactus y piedras, reptiles y dunas Fósiles sordos de piedras de algunas eras que lejos están ¡Suscríbete al canal! Gracias.